El 90% de los parásitos puede ser transmitido por alimentos, es por esto que es muy importante la desinfección de los mismos. Lo primero que tenemos que realizar es lavar el alimento con agua de manera que por arrastre pueda eliminar todos los detritos que estén presentes en las verduras. Luego tenemos que preparar nuestra solución desinfectante que se realiza a través de un litro de agua, al cual le agregamos una cucharadita de lejía, lo homogenizamos y luego lo vertemos en un recipiente y colocamos allí el alimento por unos 5 minutos. Posteriormente realizamos un lavado con agua hervida fría y ya se encontraría listo para que nosotros lo consumamos. Si es que nosotros no desinfectamos correctamente las verduras, podemos consumir huevecillos que son microscópicos y al cabo de un mes desarrollar estos gusanos intestinales que miden aproximadamente 30 centímetros. Estos parásitos nos van a provocar anemia y desnutrición. Una recomendación adicional es realizarse un examen de descarte de parásitos una vez al año. Cabe resaltar que este tipo de examen es bastante asequible a la población, pudiendo ejecutarse en el centro de salud más cercano. Recuerda, más salud con alimentos seguros y sanos. Gobierno del Perú. El Perú primero.